¡Wolá! Continuamos con las anime polleces tácticas Pero... ¿Qué me quedaba por hacer? Sé que me quedaba por hacer algo Misiones no Las habilidades creo que las compramos Creo que a lo mejor lo dejé preparar las cosas más o menos Perdón, ¿cómo se iba a la habitación terciopelo aquí? No recuerdo si tengo que hacer ¿Fusiones o algo? A lo mejor no, porque creo que le hice recientemente No hay que hacer fusiones Hasta luego, hasta nunca Pues hagamos historia Y misiones Y historia Sobre todo historia De todas formas hasta que no consiga Vamos a ver si podemos conseguir las dos llaves que faltan, ¿verdad? Faltaban dos llaves Lo que yo estaba diciendo, Erina, gracias Haberse oído a tiempo a hacer dos llaves, por Dios, venga Un poco de avance ¿El tercero? ¿El tercero ya está listo? ¿Eso es incluso más lejos de aquí? ¿Es algo en el cuarto de la sala de la facultad? ¿Algo en el cuarto de la sala de la facultad, ¿no? ¿La sala de la facultad, ¿no? ¿Puedo... ¿Puedo... ...más... ...escribir por esto? ¿Puedo preguntar por qué, Ryuji? ¿Puedo decir que es todo el... ...queño de tus profesores? ¿Por qué estás con la postura de reflexionar de las cosas? Es un instituto ¿A dónde quieres ir? ¿Vas a ir a sitios que hay en un instituto? ¿Sabes por qué razón? ¿Recuerdas algo? Eras... Estabas en el consejo escolar Está claro que con los profesores has tenido que hablar alguna vez ¿Recuerdas algo? No No, pero... ...por preguntar... Tiene que ver con tus recuerdos Porque literalmente es tu instituto Has tenido que ir a todos estos sitios Si hubiéramos ido a la terraza Pues también hubieras ido seguramente Si hubiéramos ido al baño Pues también hubieras ido Tú no pienses Estoy seguro que nos descubrirá más Si nos aseguramos lo que sea en la sala de profesores Vamos a ir a salir Mi memoria puede ser vaga Pero puedo todavía guiarte ahí La sala de profesores debería estar justo antes de aquí Pasar toda esta escuela es un dolor Pero creo que todavía está pasando Estaba en un otro drama Sí Es agradable como parece Que no estemos atacados Cuando solo pasamos a la escuela No he dicho eso No, no No, no Nos han atacado bichos doraos Que parece que tienen Megafonía en la cabeza Pero no parecen alumnos ¿De qué estás hablando? ¿Los estarán chantajeando? Estamos en un instituto Ni idea Ni la una ni la otra O sea, no se aplica Estamos en un instituto A ver, los que tienen pinta de alumnos Son los Aliados Que hemos hecho Pero dentro de las batallas Son bichos doraos Y eso Primero no ha dicho eso Y segundo da igual No utilizamos esa parte Palabra Ya no La de la Jota Aparte Ya somos muchos En los ladrones fantasmas No cabe nadie más Hijo puta Me persigue Ni te rayes Esto todavía no tiene sentido Pero en el Persona 3 Pero en el Persona 3 Reload A todo el mundo Le ha dado por decir Ni te rayes Y no recordaba Que en este juego También estaba Esa frase Supongo que la dicen Menos Pero es que en el En el 3 Reload De repente Todo el mundo Una de las opciones A elegir Que siempre Ni te rayes Eso se llegó Aparte Lo de Ni te rayes Me suena raro Es no te rayes Pero bueno Da igual En serio Acabo de decir eso Gato Acabo de no decirlo yo Para que me caguen Uhhh No 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 Pfff Marina I owe you An apology As well How should I put this Don't worry About it I think I already know Kind of Let's keep Moving For now We can talk More later Right Well Let's be off Lead the way No deberías tú saber dónde está el sitio este No deberíamos seguirte a ti No deberíamos hacer Oh, lo he entendido Estoy seguro que una puerta como esa significa que no escuchan nada que nos decimos en el otro lado ¿Crees que ellos nos pueden entender? Sabemos lo que esperamos en el otro lado ¡Vamos esto! ¡Eso es todo, chicos! Estamos llegando para ti ahora! Sí, chicos, te van a desprender a nos hacer entrar Como dije, ¡vamos esto! Para que la boca de Ryuji se despega en Rina ni peor ¡Fantástico! Quieren participar en la batalla pero no me acuerdo quién Llevelo otra vez ¿Llevamos a Rina y a Ryuji? No veo por qué no, se les ve con ganas ¡Ah, más botones! Llevamos a Ryuji, definitivamente ¡Eh! ¡Ups! Botón equivocado Da igual a Rina y Ryuji Se les veía con ganas Mira, son la combinación que más vida te da Ahora también te voy a decir, el mapa parece grande, Yusuke No puedo evitarlo, tengo que usar chetos de velocidad a veces Una vez de vez en cuando no pasa nada, ¿verdad? Tírale Ok Movimiento, ¿cómo que movimiento prohibido? ¡Hijos de perrilla! Prohibido moverse, pero si es lo que siempre hago Ah, está prohibido de moverse, eso sí que es excesivo además Ocupa todo el mapa Punto suspensivo ¿Por real? Mira, qué cojones, es imposible no respirar ¿Qué dices? Hmm... Nada dicho que haces de respirar Lo que está prohibido es moverse Está, hace cachondeo Ok, cool En fin, es una regla no tanto complicada Joker, tú decide lo que hacemos Dispararle a los... Cosas estas, si no... Ya me contarás Bueno, espérate un momento, quieto No todo el mundo está dentro del rango... De no moverse Pero en cuanto toque la zona amarilla es malo, o sea que este botón nada de pulsarlo Me pregunto cómo cambiará la situación si pulso el botón Vale Puedo seguirme moviendo A ver, en el turno siguiente se va a desactivar y podré moverme por aquí abajo Que por cierto hay un enemigo ahí muy bonito Alguien tal vez va a tener que ir por abajo Si queremos hacer super triángulos O a lo mejor aprovechar los ascensores y esas cosas Psss, ahí hay un ascensor, vale Una forma de dar la vuelta es activando botones y dando la vuelta normal Andando, otra forma es ir por abajo ¿Qué haría el zorro? Como Yusuke es el que más corre, con diferencia Perdón Ryuji O incluso mejor, Erina Un momento, ¿eso es un ninja? Se me había olvidado esto Podemos movernos a base de transportarnos Y aquí parece una zona bastante segura No hay nadie, todos los enemigos son de estos que van a melee Bueno, y ninjas Ok, quería haberle disparado a este enemigo, pero... Probemos esto para empezar Vale Ahí tenemos un turno extra Ahora la siguiente parte del plan Me gustaría dejar a... En alguna cobertura, si puede ser Que por lo menos no me tiren Pero hay que llamar la atención de este enemigo Estás en un mal sitio Iba a aprovechar ese botón Necesitaba ese botón Quítate de mi botón Ah, no, pero de todas formas no me puedo mover Vaya Parte de mi plan era moverme, claro Y esas cosas Bueno, por lo menos puedo pegarle a estos dos tontos, ¿no? Algo es algo No es todo lo que me hubiera gustado hacer Pero algo es algo Mi plan era, claro, enlazar el uno más también del tonto de abajo Pero claro, si no me puedo mover Qué rollo Joder Sería una desgracia que alguien os disparara a los tres a la vez y os dejara vendíos Claro, que creo que vais a llegar hasta aquí Espérate, esos tres están allí a tomar por saco de la vida Difícil aprovecharlos A ver, parte buena Ahora mismo no van a llegar a por mí No pueden llegar a saltar tan lejos Que yo sepa Número de turnos, por cierto Ocho turnos, para que me den las estrellicas y eso Tú eres un teletransporte A todos los efectos El enemigo de abajo Ah, no, el enemigo de abajo creo que ha subido Porque estaba en el botón Ahí están los tres enemigos grandes, están ahí Quedan un par de ninjas y ya está, ¿no? O sea, tres enemigos grandes y cuatro ninjas Cuatro Uno Dos Tres Ah, sí, es verdad No, me falta uno Te encontré Ok No hay motivo para no hacer esto Aunque no le estoy pegando a los tres Ahora sí ¿Llegáis a saltar? Mierda Tú no, casi es peor Preferiría que estuvieran todos juntitos Puntitos Solución Ya, bueno, ¿y qué? Estoy dispuesto a correr ese riesgo Hey, 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 hay un aline ahí La vida es un recurso como siempre digo Hala Necesito un mejor ángulo Todavía te doy Santa madre de Dios Tienes demasiado rango Joder Segundito Ya está, hola, buenos días A ver como fallo este escopetazo Claro que alternativamente puedo hacer Solamente vacío Mierda Mi escopeta duerme No voy a poder hacer triángulos Si la gente está dormida Vaya por Dios Una cosa Yusuke Tú Da igual, aunque te pudiera poner en posición de triángulo Creo que Creo que no importa por el hecho de haber dormido a mi aliao Vaya por Dios Pero bueno Le he disparado al que no era Lo que ponía derribo pensaba que era el uno más Ah porras Y encima ahora no están bien los botones para pegarle a los tres Por lo menos mato a uno de ellos Pero Ah ¿Dónde está mi uno más? Menos mal Eh, estamos aquí en el medio Pues supongo que defendamos aquí el medio Por lo menos le voy a pegar un zionga a este para fastidiar Pero bueno Como está ahí abajo Creo que de abajo arriba Así que no va a poder subir Lo cual me da una idea Nah Puede saltar hacia nosotros Este enemigo está aquí muy mal Y Yusuke está sin cobertura ¡Ea! Por lo menos a ver si me pegan a Ryuji o no a Yusuke Ya no, si ya Esperaba todo esto No se ha movido él Yusuke esto ha sido culpa tuya por pulsar botones cuando no tocaba Tenemos que haberlos tenido los dos junticos Tengo voltaje Podría hacer cosas Por ejemplo esto No veo por qué no Además estoy en buena posición para futuros triángulos Así que bien Ahora La coña es que creo que se van a volver a encender las movidas estas de encenderse Lo cual va a evitar que me mueva Y cuando tú te des las puertas no te quedas vendido, ¿verdad? Los puñeteros ninjas estos van a ser un fastidio No esperaba llegar Y sí se quedan vendidos Tal vez si los congelan no vienen a por mí Vale Tenemos posibles triángulos Pero nah Demasiado lejos ¡Yusuke corre! No se puede No se puede negar que Yusuke corre Así que a lo mejor Fíjate, sí que hay triángulos Ha sido un poco de casualidad Pero vale Este va a ser el problema Un turno perdido haciendo nah Todos estamos dentro del rango Y los ninjas están en Parla City Si me teletransporto por culpa de los ninjas cuenta como verse Aunque no puedo llegar a verles para dispararles Así que Va a ser un poco tontería Es que cargarme los Los Quiero decir monitores siempre Los altavoces estos Ni siquiera va a importar Creo que mejor Me espero Para que la gente gane movimiento extra Y crítico extra Historias similares Irina para empezar Hace críticos garantizados Me parece cuando se espera, ¿no? Siempre eso es buena cosa Vale Si de verdad es crítico garantizado Que no me acuerdo si era así o no Vamos a comprobarlo Es crítico garantizado Eso es bueno Mi posición no Mi posición es una mierda Pero Ahora mejor Ahora vamos a jugar a hacer el triángulo más grande que podamos Aunque el otro enemigo Está allí Ryuji te ha tocado ser el esclavo de los botones Ah Pero no puedo hacer un crítico aquí Pero el enemigo me va a teletransportar Así que si me coloco Digamos por aquí No va a estar dentro del triángulo Quiero hacer triángulos un poco fuera de mis posibilidades Puede Pero y si funciona, ¿qué? Para Si solamente le pudiera pegar desde aquí Entonces estaría dentro del triángulo Espero no congelarte Porras Justo cuando no le quería congelar Si no lo hubiera congelado Se hubiera teletransportado hacia mí Yo me hubiera teletransportado hacia él Y estaría dentro del triángulo en esa ocasión Ah, qué lástima Podría haber sido Pero no fue Eh, ea Por lo menos matemos a este Ahora con cobertura Mejor que sin cobertura Se ha intentado Casi se consigue Hacer un super triángulo de esos De los buenos Es literalmente El único entretenimiento Que podemos sacarle a este juego A ver cómo de grande Puedes hacer el triángulo Eh, porque Por lo demás Eh, es un poco Un poco si eso ¿Puedo llegar hasta aquí? No, qué lástima Pero podría Tal que así Bueno Dos triángulos en lugar de solo uno Pero bueno Lo acepto a regañadientes No hablo refuerzos Nah, qué va a haber Normalmente los juegos Según vas avanzando Se hacen más difíciles Pero este no Se hace más fácil De alguna manera Cinco turnos de otros Muy bien Bueno, no empezó muy difícil tampoco No es un juego especialmente difícil Tampoco lo voy a subir Lo tengo puesto tan difícil Pero no lo voy a poner La última dificultad Porque me la pedizo A lo mejor podría Pero no lo voy a hacer Por si acaso ¿Dónde está esa clave? ¡Oh! ¡Ahí! ¿Es una letra? No No solo una letra El fronto dice que es una letra de desafío ¿Esto es la tercera clave? Sí, un poco de contexto Siempre ayuda Metámonos en tu mente Aunque ya estamos metidos en tu mente Pero bueno Ya me entiendes Ah, mira El profesor Cómo se llame Dios Sí Nakabachi Por Dios Claro que es que el otro Se llama Kazukabe Así que Tampoco puede criticar Trolla Da igual Si la traducción es regular Dejémoslo ahí ¡Ah! ¿Qué? Here I was Wondering what the blazes This could be about You really wanted An in-person confrontation You tricked me here With some baseless accusations Now you expect me To actually apologize For them An apology Is not going to cut it You're going to confess your crimes and turn yourself into the police Surely you're jesting You won't be talking your way out of this A whole list of students shared the truth with us A list of students, you say? I don't know who spouts such lies But I can assure you this nonsense won't prove a thing It isn't nonsense We only found out because someone came to us for help Do you have a name of this someone? And what evidence do you have to corroborate their story? Now, hypothetically speaking, let's say you're correct Just how many people do you see here backing you two up? Your theory's riddled with flaws, wouldn't you say? For example, if there are as many victims as you claim Why hasn't the single one come forth? That's because you... You've screwed them all over! Senpai, please, don't touch him Playing a hand on him would give him just what he wants El problema ha sido enfrentaros a él Tenéis que abrirlo directamente al director, subdirector o algo de eso Y... Si no funciona, siempre podéis amenazar con filtrarlo a la prensa o algo de eso Si algo me ha enseñado GTO es que... Aprecian mucho en los institutos estos así, ah, no La fama que tengan... La fama no, la... La mala fama que pueda tener el instituto O como... Eso, la... Como la categoría así de la institución Todos los... Cualquier cosa que pueda ser así un poquito polémica o algo Es como, ah, no Echar al profesor Así que eso Cualquier escándalo o algo enseguida Ah, se va a quedar sin saber... Ah, vale, no Elina, ¿qué opinas de sacarte fotos comprometidas y meterlas en el cajón de la sala de profesores suyo? Digo, como idea, si todo lo demás no funciona No No, no solo suficiencia de suficiencia Yo he obtenido la sensación de que algunos esperaron de las piernas de Nakabachi por obeying él ¿Has? Podemos acelerar todo el acústico que nosotros le gustamos Pero si las víctimas no tienen intención de acusar a la... No me importa Él aún está mal ¿Y qué va a pasar? ¿Aquí todos deberían dejarlo de salir de eso? ¿Tiene que todo realmente necesitar a entrar? Si así, intentaremos persuadarlos de nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 Encontrando a alguien que está bien con eso. Pero puedo decir que tiene las mismas sentencias que he tenido, por lo largo que pueda armonizar. ¿Literalmente los mismos? Debo admitir que los dos de ustedes tienen un muy fuerte camino hacia la justicia. Y a su propósito. Oh, ¿pienes así? En ese caso, estoy aún más puzzledo sobre los dos de ustedes ahora. No sé realmente cómo frízarla. Elina, estás bien. Estoy listo para sacarte de aquí. Ya, no sé si puede. Está bien. Por primera vez estoy de acuerdo contigo, gato. Por favor, que no tengamos una escena de esa de conversación que realmente no aporta nada antes de ir a por la cuarta llave. Vamos a por la cuarta llave, venga. Por primera vez, que no se diga. No, gato. Vamos a por llave. No escondite, no hablar. En escondite. Porque literalmente todas las veces que habéis hablado en escondite no habéis... Mierda, una misión. Mierda, la misión sí que mola. Pero ahí hablar... Todas estas conversaciones... Porque me dan puntos, que si no... Nunca realmente decís nada. Que avance la trama. Pero, ok. No van a cambiar las cosas ahora. Además, encima hay que leerlo. Si quisiera leer, compraría un libro. Nasuhara parece la herida invencible en la historia de Toshiro, eh. Yo, personalmente, no habría tenido el valor de luchar si hubiera estado sola. Sí, defendía firmemente sus creencias. Era asombroso. Debe estar hecha de acero o algo así. Por cierto, ¿dónde está ahora? Qué buena pregunta, Ryuji. Porque nadie lo ha preguntado antes. Pues no lo sé. Hace mucho tiempo que no hablamos. Ah, pero... ¿Recuerdas dónde está ahora? Está bien. Aunque recuerdo cuál era su sueño. Enquejaba muy bien con la forma de ser de Nasuhara. Sí, ¿cuál era? ¿Su sueño? Oye, Toshiro, en cuanto a tus sueños... A futuro. Primero quiero ser diputado y finalmente pelear el ministro, ¿no? Vaya, no esperaba que sacaras ese tema. No llamaría algo tan lejano mis sueños. Solo me gusta pensar en ello de vez en cuando. ¿Tienes sueños a corta distancia en el tiempo? ¿Qué? ¿Por qué no? Un sueño puede ser literalmente cualquier cosa. Además, nunca sabrás si lo puedes conseguir si no lo intentas, ¿no crees? Sé que no te falta coraje, así que sería una pena no intentarlo al menos. Sabía que dirías eso, pero no me malinterpretes. Nunca he dicho que no vaya a intentarlo. Incluso en este instituto hay muchos que luchan contra la injusticia y la incertidumbre. Imagina cuánta gente más estará sufriendo de manera similar en todo el mundo. ¿Cuántas cosas de forma realista podéis cambiar en los comités estudiantiles estos? Nunca, honestamente, sé qué utilidad tienen las cosas estas japonesas. Siempre tienen todos los institutos un consejo de estos estudiantiles, pero, honestamente, realmente no sé qué hacen. Quiero convertirme en un líder que esté al lado de esas personas, que camine junto a ellas. Ahora mismo soy solo un chaval sin conocimientos ni experiencia. Natsuhara, ¿qué pasa? ¿Qué ha dicho? No estaba prestando atención. ¿Qué? ¡Eso fue genial! ¿Tú te has visto? Lo estabas pensando mucho. Eso es un sueño, Toshiro. Debería ser más sincero contigo. Oye, ¿por qué haces eso? Estoy hablando en serio. Hacer el que es que no sé muy bien qué has hecho. No han puesto animación. Me parece maravilloso y es algo que has decidido por ti mismo, ¿no? Estoy aquí para apoyar tu sueño, ¿vale? No lo olvides. Gracias. Además, dices que te falta conocimiento y experiencia, pero no solo se necesita eso. Necesitarás aguante y coraje. No te lo discuto mientras no esperas que compita contra esa fuerza de jabato que tienes. ¿Por qué estás tan cerca? ¿Y tú, qué, Natsuhara, has pensado ya en tu futuro? ¿Eh? O... Hmm... Mecladurentes que tú, así que sí, ya tengo un camino en mente, aunque no es algo que quiera contarte todavía. No es justo, tú me preguntaste a mí primero. Tienes razón, supongo que a ti puedo decírtelo. Yo quiero ser periodista. Ah... No me acuerdo. Quiero viajar por el mundo, ver todo lo que pueda, con mis propios ojos y hablar con toda clase de gente. Escribiré sobre todo lo que vea. Quiero que la gente conozca mis descubrimientos y que me hagan preguntas. ¿No eres tú lo que tienes que hacer preguntas? Si puedo compartir lo que una persona piensa y siente con el mundo, creo que podría ayudar a provocar un cambio. Ya veo, te pega bastante. Es perfecto para alguien tan fuerte y decidida como tú. ¿Tú crees? También tienen cosas las personas. Le gustan mucho las periodistas a estos juegos, ¿no? ¿También? ¿A las personas? Por supuesto, deberías tener más confianza en ti misma. Desde luego es algo que yo no sería capaz de hacer. Jaja, eso es un cumplido, aunque si tú lo dices supongo que sea verdad. Después de todo, ahora somos compañeros de batalla. Eh, sí, es una forma de verlo. Y ya que estamos, cuando seas primer ministro, quiero ser la primera de hacerte una entrevista, ¿vale? Eh, bueno, tampoco tengo muy claro que vaya a llegar a serlo. No tienes por qué ser primer ministro. Cada vez que lo necesites... Cuando hayas decidido tu camino siguiendo a tu corazón... Perdón, ¿qué? No tienes por qué ser primer ministro. Cada vez que lo necesites... Cuando hayas decidido tu camino siguiendo a tu corazón... Da igual donde estés, siempre vendré a tenenderte mi mano. Tenenderte, vale, perdón, sí, ok, sí. Tiene más o menos sentido la frase. Uy, qué bien leer. Periodista, ¿eh? Me pregunto si estás en alguna parte dedicándose a ello ahora mismo. No sé... Puede... Por lo que sabemos ahora mismo, puede. Aunque os hayáis separado para seguir vuestros sueños, vuestros caminos podrían volver a cruzarse. Me imagino perfectamente a Nasuhara apareciendo cualquier día de repente. Así con una entrevista sorpresa o algo así. Bueno, siempre nos quedará Erina, por lo menos por ahora. ¿Ah, pasa algo, Toshiro? Ah, esto no es nada. Quizás es porque me había olvidado de ella, pero ahora que la he recordado me abruman un sinfín de emociones. Toshiro... Creo que ya está bien de recordar. Tenemos que continuar. Mi determinación es más fuerte que nunca. Todo lo ha dicho. Dirigimos a nuestro siguiente destino anime. Pero antes una misión tontuna, pero me da puntos y los puntos son buenos. Así que... Habrá que hacerlo. ¿Qué debemos elegir? ¿El vergonzoso secreto de Toshiro? El grupo llega a un extraño... Lugar extraño relacionado con un secreto de Toshiro que no quiere compartir. Y me dan una persona. Bueno, no, ¿por qué no? Empezar esta misión. Grupo tres aliados masculinos. Cualesquiera, Morgana incluido. Vale, cuenta como aliado masculino. Entendido. Vamos a no llevarle nada más que por eso. Condición de la victoria acaba el objetivo. Si ya tienes algo que... Ah, ¿te pueden dar una persona que ya puedes tener en tu poder? Eh, da igual. Sí, tú dámelo. Es una misión. Me gustan las misiones. Además, supongo que me darán puntos aún así, ¿no? No, espera. No. Solo me va a dar la persona. Bien. Por cierto, he oído información interesante sobre un lugar al que solo los hombres pueden entrar. ¿El baño de tíos? No sé, el baño de hombres o algo así. ¿Alguna idea de qué podría tratarte de sortir Toshiro? Al fin y al cabo, este mundo nace de tu mente. No bastante. ¿Qué? Ya no sé nada del tema. Solo hombres, ¿eh? Y si es para esconder algo que las chicas no vean. El baño de hombre. Bueno, entonces seguro que es por el alijo de revistas prohibidas de Toshiro. ¿Qué clase de revistas? Menudo tesoro. A ver. Ah. ¿No lo preguntaba de esa forma? Venga ya. No hagas como si no supieras lo que es un alijo prohibido. Un momento. Se trata de un malentendido. Yo no tengo nada de eso. Venga, no seas tímido. Atención totalmente. Mi madre encontró las mías una vez. A mí me interesa cualquiera en la que salgan chicas desnudas. Supongo que elaborará por motivos artísticos o algo de eso. ¿Tú también crees en esta bobada? ¿Kitagawa? ¿Te llamabas Kitagawa? Dios, nunca te pienso llamar por el apellido. Nunca lo hice. Nunca lo haré. Yo solo hablo del arte del desnudo, nada más. Ah, no he rechazado mi propuesta de que sea mi modelo, pero mi ambición artística va mucho más allá. Vale, dejando al lado eso tan raro me apunto a ayudaros con esto. No se supone que solo... Oye, ¿cómo te traes a pegar la oreja en esta conversación privada de chicos? Perdón, he estado aquí en todo momento. Sois vosotros los que os habéis ido de la lengua. En fin, no os preocupéis. Aunque resulten ser revistas prohibidas, no les diré nada a las demás chicas. Eh, ya veo que no tenéis intención de escuchar lo que os digo. Da igual, ni perderé mi nombre a su debido tiempo. Además, este misterioso lugar despierta mi curiosidad. Espera un momento, ¿cómo sabes que no tenías nada de eso si has perdido los recuerdos? Muy bien, ahora tenemos el visto bueno de Toshiro. A ver qué conseguimos. Ah, Elina ha abandonado el grupo, obviamente, vale. Pues usamos al prota Ryui, ya te hemos usado mucho. Además, Yusuke... Ah, porras, también. Voy a tener que usar al gato. Lamento tener que abusar de Yusuke, pero honestamente no lo lamento tanto. Equipo de velocidad, vamos para allá. Hay que llegar a un objetivo, sería tontería no usar a este grupo. Genial, a pesar de que solo pueden entrar los hombres, parece que las transmisiones a distancia funcionan bien. Es literalmente el nivel que acabamos de hacer antes. Muy bien, chicos, al lío, vamos a buscar eso que tanto le gusta a Toshiro. Toshiro, podemos pasarnos toda la noche hablando de la belleza de los desnudos. Ya ni sé qué responder, llegaré al fondo de este asunto y demostraré que os equivocáis. A ver, un momento, aquí la única misión es... Alcanza el objetivo junto al grupo, tenemos que ir todos. Ah, mierda, botones de colores, porras, es un puzle. Es un puzle. Hay que aprovechar turnos extra. Aunque técnicamente con sobrevivir basta, ¿verdad? El gato podría llegar a los objetivos relativamente fácil. Si solamente alguien pudiera tocar el botón rojo. Para él. ¡Ah! ¡Ah! Aquí no hay botón. Vale, el gato ahora mismo tendría vía libre. Ahora tendríamos que intentar darle turnos a otra gente. Y fácilmente podríamos hacer esto. O al prota. Un segundo prota. Ah, vale. Aquí hay un burejo. ¿Qué haría el zorro? Tú necesitas un puente azul. ¿Quién tiene un puente azul al que pueda acceder? Porque me estoy adelantando de más. El protagonista podría... No. Esto es para el gato. El protagonista podría activar un puente azul si estuviéramos más atrás. Creo que me acabo de cerrar todas las posibilidades de activar un puente azul. Lo único que puedo hacerlo es Yusuke ahora mismo. Me he dejado encerrado. Yusuke no puede avanzar si no es por el azul. El protagonista ahora mismo tiene el camino abierto. El único que tiene un problema ahora mismo es Yusuke. Y si consigo que él... Vale. Vale. Puedo hacerlo. Por lo menos voy a dejar el camino abierto ya para todos. Oye, una co... Avanzar por abajo no. Han puesto barreras. No está fuera de... De discursión. Vale. Ahora mismo todo el mundo debería tener todas las posibilidades abiertas. ¿Cierto? Mentira. Yusuke aún así todavía tiene un botón azul ahí fastidiando la marrana. El gato podría ayudar en ese caso. Pero bueno. Se harán un par de turnos. La idea... En este instante es hacer esto. Aunque me peguen un poco, el gato en el siguiente turno llega... Al objetivo fácil. También puedo disparar. Lo cual le sigue dejando al descubierto. No le deja al descubierto. Vaya, por dios. Qué cagadilla. Puedo matar por lo menos... Por lo menos... A ver si congelo alguno para que no me peguen mucho. Aunque... No creo que esté en un grandísimo problema. Tenía que haberlos aprovechado para turnos extra. Pensaba que iba a empujar. Ya que es de viento el arma del gato, pero no ha funcionado. Puedo hacer emboscadas. Por lo menos para tocar las narices un poco con el prota. Se han congelado esos dos. Maravilloso. Si te quedas fuera de cobertura sería lo ideal. No, no se ha quedado fuera de cobertura. Emboscada más... No está mal. No está nada mal. ¡Ah! Enemigos... Habéis salido para darme turnos extra. Aquí me hubierais bloqueado. Ni siquiera me hubierais bloqueado al paso. Podría pasar por el lado. Literalmente estáis aquí para que pueda llegar objetivo ya. Maravilloso. Bien por vosotros. Lástima no haberle podido dar más movimiento a Yusuke. Pero a lo mejor hasta llega... Si el gato hace esto. Míralo. Yusuke podría llegar. Y el gato siempre puede volver a salir de esta situación así. ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Ah! Increíble. Yusuke está demasiado cheto para la vida con lo de correr más. Con auto, masu, caja o como se llame. ¡Hala! ¡Ups! Perdón. Botón equivocado. Ya hemos llegado. No hace falta matar a nadie, ¿verdad? Espero que no. Dos turnitos. Por lo menos son puzzles. Hay que pensar más o menos. Es entretenido. Más o menos. Y ahora descubrí la sorpresa, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Te han llamado por el apellido en una carta de amor? Si no, creo que aparece una carta de amor. ¿Cuál es tu explicación para esto? ¡Qué excepción, traidor! ¡Qué excepción! Totalmente. Yo esperaba hablar de alegría de las bellas artes. ¿Cómo me vas a compensar esta decepción? Tú, Yusuke, a tu rincón. ¡Chicos! No. Bueno, eso es... Fue hace mucho tiempo. La encontré en mi taquilla del instituto, pero no estaba firmada. Además, escondí esta carta. ¿Por qué la escondiste? Eras de lo más popular, ¿no? ¿Os imagináis lo que habría pasado si él la hubiese descubierto? A lo mejor era de Eri, gilipollas. Dime que la leíste, por lo menos. ¿Y no la comparaste con la letra? ¿Está claro que algo con Eri y no? Sabiéndolo en remitido a que era, seguro que se habría encargado de investigar quién la escribió. Por eso la escondí para que no la viera, o al menos eso creo. La sinceridad no es lo tuyo, ¿eh? ¿Seguro que solo fue eso? Es verdad, la escondí porque no quería meterme en problemas. ¿Meterse en problemas de qué? Bueno, puede que también me hice un poco de vergüenza, pero era muy joven. Sea como sea... Parece que tu deseo de esconder la carta nos ha traído hasta aquí. Esta es la prueba de que alguien le tenía precio al chico que era el instituto y sentía algo por mí. Aunque nunca descubrí de quién se trataba, esos sentimientos me hicieron muy feliz, las cosas como son. Anda, ahora te pones gallito, ¿eh? Vaya sonrisa más siniestra, Toshiro, siniestra. Mírate, llevando una vida plena y todo. Oye, respeta a tus mayores, he dicho que pasó hace siglos. Increíble, en fin, ahí concluye la búsqueda. Venga, ahora vamos al escondite. Has adquirido a no sé cuál persona, fantástico. Creo que no ha merecido la pena, pero vale. Pues si eso es todo, amigos, vamos a hacer la siguiente misión. La cuarta, la cuarta llave tiene que tener trama de verdad. Es la cuarta llave, es la última. ¿De qué me sirve intentar imaginar dónde va a estar? El gimnasio, el aro de economía doméstica, la azotea. Cualquiera de las tres es posible. Tiene que tener alguna relación con Toshiro. Supongamos que el gimnasio entonces no es. ¿La azotea? ¿Por qué no? ¡Ay! Sigue sin... Sí, sí, ya, sí, sí, no, sí. Sabemos a quién se refieren, o sea, no hace falta que lo censuréis. Yosuke es definitivamente una posibilidad. ¿Es una posibilidad? Eh... No importa una vez que le ponemos las luces. ¿Verdad, Toshiro? Sí, me imagino que sí. Entonces, vamos a ir por el rúfotop. Desde que los enemigos se parecen más fuertes mientras presionamos, debemos ser realmente cuidadosos ahora. Solamente hay dos posibilidades más. Pero bueno. Bueno. Y ni siquiera, solamente hay una posibilidad más. Pero bueno, continuar. ¿Y cómo es posible que la cuarta puerta esté en la azotea? Y no esté en la típica sala esta de anuncios. Pensaba que tendríamos que abrir a la sala de megafonía en algún momento. Literalmente la mecánica de este mundo es megafonía. No. 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 No... No. No. No, no. Makoto que tú eras la lista A ver, eso es una posibilidad Calle, quítate el guante Y tú apártate el pelo del ojo Ryuji, ¿de qué vas de cambiar el tema para que no sigas pensando en esto? Pero ya tengo un juego Dirás que algo no se había hecho Pero él va a seguir te cazando Así que si tienes que evitarlo No importa lo que Hazlo bien y volvete Es un comodó Que sea el resultado Necesitamos que estén preocupados Incluso si te encuentras en día a caer Estás ahí para apoyarte Así que nunca se acercas Vaya de las convivenciones Tu fulfilling para llegar aquí, ¿de acuerdo? Bien dicho, no te esfuerces tampoco, tampoco esperamos que hagas nada, pero sí, no me comentarás lo que has dicho, pero bien supongo. No, hace falta, no. ¿Y por qué? ¿No fue divertido la primera vez? ¿No fue divertido la segunda? Nunca va a ser gracioso. No va a ser gracioso. ¿Estáis subiendo todas las escaleras e inclinados hacia adelante por algún motivo? ¿Vais a cuatro patas? ¿No? ¡Vamos a abrirlo ahora! ¡Ah! 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 Existe la verdad y la verdaad! . ¿Sí es lo que me quieres decir con eso, verdad? . A ver si lo adivino, tiene botones. . Y enemigos de esos del paraguas. ¿Queréis entrar por la puyete de la puerta? Por lo menos para ver cómo es el nivel. Botones. Pero ahora son de dos colores. Bueno, ya lo fueron en el mapa anterior, que era un puzzle. Curiosamente no veo enemigos de esos que paran los golpes. Hay ninjas, eso sí. Bueno, por lo menos no hay enemigos que paran los golpes. No, mentira. El juego me lo está spoileando aquí arriba. Hay uno. No sé dónde está, pero por ahí andará. A mí ahora aquí está. O sea que sí que lo sabía. Vale. Ok. No repitamos grupo, no. Es el momento de Haru. Puede que Makoto y puede que... He llevado a todos los demás. Han, son los únicos que no he llevado hoy, ¿verdad? Posala. Equipo lentitud. Adelante y con calma. Es una partida muy grande para llevar este equipo, pero bueno, vamos para allá, que es lo peor que puede pasar. Equipo despacito y con buena letra. Pero sin ataque es cuerpo a cuerpo. Tampoco solemos usarlo mucho, sobre todo con el mapa es tan grande. Ahora, hay un grupete y esta tiene mucho rango de disparo. Por lo menos aumentamos el rango de disparo y eso es bueno. También podríamos utilizar al ninja para movernos. Distinguir el color de los botones cuando está todo amarillo tampoco ayuda a una barbaridad. Son tres enemigos y solamente alcanzo a pegarle a dos. Madre de Dios. Qué lástima. Pero me gustaría traerles por turnos extra y esas movidas. No hay mucha cantidad de enemigos de todas maneras. Siete turnos, por cierto. Va a hacer la estrellita. Lo malo es que esto me deja sin cobertura. Y no coberturas es malo. Tú llevas aquí todo este tiempo, no te había visto. Hay aquí un botón azul, lo cual me daría un acceso entretenido ahí al medio. Si yo fuera un triángulo, ¿cómo lo haría? Obviamente lo mejor sería un aliado aquí, otro aliado aquí, y otro aliado aquí. Para pillar a todo el mundo. Pero este botón azul es la única forma de pasar. Y hay una tonta lava de estas. No es la única forma de pasar. Alguien va a tener que dar la vuelta del siglo. Por cierto, aquí se acaba el camino. Alguien tiene que ir por la derecha. Seguramente sea Anne la que está más cerca de este camino. O por el medio y tocarle a este botón, pero este botón está bajado para empezar. Espera un segundo. No, no, no. Es por delante y luego por la derecha. Para poder girar si queremos venir atrás de esta. Pero hay que matarla pegándole por delante y por atrás. Lo típico. Qué asco. Hay que dar un puñado de vuelta. De hecho, espérate un segundo. Esto es rojo. Esto es rojo también. O rosa, el botón. Esto es azul. Ah, pero hay un rosa aquí metido. Pero esto es azul. Hay que dar toda la vuelta. El único camino existente es izquierda. Y por la derecha. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y esto. Jope. Es una partida de correr. Y somos los lentos. Bueno, mentira. Hay otro camino. Teletransportándose con ninjas. Y va a haber que usarlo. Lástima que no corramos más de verdad. Makoto. Teletransportate. Tú no das turno extra, eh. Y no se puede pegar cuerpo a cuerpo. Ah, porque es que además cuerpo a cuerpo aquí podría ser útil para mover a la gente de un lado a otro a lo mejor. Es demasiado grande este mapa. Si solamente hubieras corrido un cuadro a más te podría poner en cobertura por lo menos para no sufrir cuando le dispare a estos dos. Tu arma mueve a la gente. Es de viento. Eso es bueno. Pero me... ¿Significa eso que ya no me voy a tener transportar? Necesito algún turno extra si quiero llegar a los sitios. Han también tenía disparo múltiple, ¿verdad? Espero que esto funcione. Vale. Han, tú eres la que tienes que ir por el camino largo, me temo. Ah, no, pero aún así no puedo... Aunque les pegue a varios, voy a conseguir atraer los que me peguen ellos a mí después. Eh. Hay días en los que no tienes marcha. Lo bueno es que tenemos un puñado de rango, pero no, aún así no llego. Si pudiera darle al botón me podía esconder ahí abajo, ¿no? Creo que pudieran bajar. Me quedo como estoy. Es raro, pero... Me podría darle pegado al enemigo este. Vale, están yendo a por Makoto. Eso es bueno, porque eso quiere decir que puedo atacar con Anne fácil. Incluso a lo mejor puedo atacar contigo. ¿Es que llegarán a pegarle a Makoto? Hubieran llegado. ¡Oh, oh! ¿Puede o puede que no haya perdido internet? No. No, vale, falsa alarma. Eh, vale, ahora tengo aquí tres turnos extra que debería intentar aprovechar de alguna manera. Pero, ¿cómo? Y lo más importante, tengo que pegar cuerpo a cuerpo si quiero mover al tonto este del botón. Si quiero bajar esta plataforma, y luego subir esta otra, para poder llegar hasta ahí. Un momento, si bajo la plataforma azul, esos enemigos también van a estar abajo. Qué curioso. Lo primero es lo primero. Hablemos de triángulos. Porque a lo mejor no me hace falta pegarle cuerpo a cuerpo a este enemigo. Aunque ahora mismo están desactivadas las cosas de desactivar. Los tres tontos grandullones me podría matarlos ya. Y estoy en cobertura. No, ¿por qué no? ¿Perdonar? ¿Medio segundo? ¿Se me ha desconectado el chat? ¡Qué turbio! ¡Oh, oh! La leoparda. No he tocado nada, es mentira, vale. A ver si ahora se ha actualizado el chat. ¿No? Me sigue saliendo congelado. Da igual. Lo que quiero decir con todo esto es triángulos. Muchos triángulos. Es todo lo que hace falta saber. Y ahora... Mierda, no contaba con eso. No contaba con eso para nada. Hace tiempo que no teníamos refuerzos en estas cosas. Con esto activo el camino del lateral. Pero no esperaba esos refuerzos. Ah, y activo este atajo. Anda, mira que bien. El único problema es que Ann está encerrada ahora. Pero vale, ahora entonces tiene que venir Haru. Más conocida como Fuka. Y venir para acá y activar el botón para que ella pueda volver a pasar. Si me hace falta que venga y ya está. Aunque siempre está en una buena posición para hacer triángulos. Si la pongo ahí en la esquinica, a lo mejor llega a dispararle a alguien. Que sea como fuere. Maffrey tiene un rango del copón. Pero no es suficiente para pillar a esos tontos de ahí lejos. Lástima. Freyla por lo menos. Nah. Aunque te vayan a disparar necesitamos movilidad. Y tampoco tienes tú la mayor movilidad del mundo. Tírale un Freyla aquí. Aunque no tengas técnicamente cobertura. Hay que matar al tonto ese. ¿Cuánto tiempo lleva vivo? ¿Qué? ¿Qué? Haru de lo tuyo no es normal. Necesitas movilidad, eh. El viento esta vez sí que se ha funcionado. Eso es bueno. Jope, por Dios. Mish. Estoy separando mucho al grupete. Ya me quedan estos tontos de aquí abajo de los que preocuparme. Ann no puede ayudarme en este momento. Pasa por el... No, puedes pasar por el puente. Y si te dejo aquí abajo, mal. Lo tenemos. Si pego a este cuerpo a cuerpo le podría atraer para que me ayude Ann, pero entonces no puede pasar porque no puedo tocarle al botón. Y Haru obviamente es lenta y ya se ha movido y no llega. Sería de todas formas una solución de dos turnos. Por lo tanto, no me sirve. No me ayuda ahora mismo esto. ¿Creéis que Haru podrá llegar en un solo movimiento al botón naranja? Lo dudo. Lo dudo bastante. Así que quedémonos en el medio un poco más. El nivel de lentitud que tiene es extremo. Ahora. Este turno esta tampoco me va a ayudar gran cosa. Voy a hacer Fem Fatal. Me da una acción consecutiva. Es inútil ahora mismo. Tal vez luego. Tal vez tenía que haber sido Ann la que hubiera corrido. Porque con Fem Fatal un turno extra gratis hubiera estado bien. Bueno, espérate. ¡Ninjas! ¡Tenemos ninjas! El teletransporte siempre era una opción. No contaba contigo. Pero una vez que te dispare no me puedo mover. No es el mejor ángulo aún así. A ver. Una cosa. No llegabas, madre mía. Lo tuyo no es normal. Ni aunque tenemos la velocidad extra, ¿eh? Entra aquí en medio. Anda. Vale. Primera parte del plan. Segunda parte del plan. Ese ninja está en cobertura de todas formas. Tiene que haberle disparado sin cobertura. Para entonces poder aprovechar el turno extra. A toda máquina. Derriba a todos los enemigos. Pero esto no da turno extra, ¿verdad? Lástima. No hace falta que estés tan lejos. Es que hay que pillar a esos tontos de abajo en el triángulo, idealmente. Había olvidado el teletransporte, mierda. Ahora sí que no hay triángulo que valga. Puñetero ninja. Ah, mi triángulo a la porra. Estaba pensando derribar al ninja, ¿sabéis? Y estar en un triángulo con estos de aquí abajo incluidos. Si mando a Makoto por este lateral, creo que hubieran estado incluidos. Y eso. Ah, lástima. Los tontos esos de abajo. Ah. ¿También tienes emboscada? Hmm, interesante. La emboscada es interesante porque a veces deja a la gente sin coberturas. Y es que realmente no puedo pillarles por el lateral. ¿Por qué no? Como la he cagado no tengo otra opción ahora mismo. ¿Eso es malo? Es como desde ahí abajo. ¿Es fuera de cobertura? No, disparale después. Ese es el bueno. Ese es el enemigo bueno. Ninja haciendo cosas de ninja. Y nada nuevo por ahí. Imitación de la dama. Atrae a las unidades al objetivo y hace daño en una zona reducida. Pero por desgracia no te da turno extra. Que a lo mejor es lo que esperaba. Hubiera estado bien. La área reducida no está nada mal. Es un área alrededor del objetivo. Espérate un momento. Tenemos un turno extra aquí. Y turno extra significa posibilidad de triángulos. O sea que sí que deja a la gente vendida el pillar con emboscada. Maravilloso. Esto activa nuevas posibilidades interesantes. Posibilidades triangulares. Mejor tener que disparar un poco más lejos. Ok. Esa gente está claramente abajo. Pero no. Esto debería hacerlo Conan. No van a morir todos. Pero tengo dos triángulos posibles. Porque. Aunque el ángulo sea un poco peor. Y me quede sin cobertura. Esto merece bastante la pena. Lástima no pillar al ninja. Lástima no pillar a los dos tontos esos que están ahí al lado. Con Dios. Desde hace mil años. También tienes emboscada. Aunque el ninja cuando se transporta no cuenta como movimiento. Ya lo probamos. ¿Si hago la invitación esta tontuna? ¿Por probar? Solamente te vamos a... Ni siquiera te vamos a mover del sitio porque te estoy apuntando a ti. Ah, pero a mí me cambia si me pones en cobertura y tú no. Ah, qué pringao. No ha durado mucho, pero... ¡Eh! Me ha cambiado de sitio. No sabía que podían hacer eso. Pero bueno, de todas formas alguien se ha tenido que quedar sin cobertura. Nadie se ha quedado sin cobertura. Si yo debería sacarte de la cobertura, eso sí. Gracias. Vale. Eso es una de las cosas que necesitábamos. Hay que ir a por el ninja que está abajo. ¿Por probar? ¿Ves a ese? El rango de la pistola es muy necesario. Ahora. Aunque lo veas, me temo que no vemos al ninja. Puñetero ninja. Y tú no tienes vigilancia de esa. La he traído aquí y le ha sido útil traerla aquí. Pero ahora de repente se ha vuelto un poco menos útil traerla aquí. Tenemos un turno todavía para matar a estos tres. O sea, está hecho. Oh no, cuerpo, cuerpo prohibido. Tampoco lo uso tanto. En los tiempos justos. Qué raro. Tenemos a un tonto ya desprotegido. Eso es bueno. Pero hay que pensar en los triángulos. Siempre hay que pensar en los triángulos. ¿No te has movido? Me has engañado. Aún así, siempre que este no se muera, se muere. Tenemos triángulo. No tiene importancia, no tiene importancia, no tiene importancia. Solo quedan estos tres tontos. Disparo a uno por aquí, disparo a otro por acá. Pero antes vamos a comprobar que puedo matar al tonto del ninja. El tonto del ninja ha muerto, vale. Podrían haberse hecho mejores triángulos, pero la partida está hecha. Y casi no hemos tenido que mover a Haru. Dios, ni aunque le hayamos subido la velocidad, se sigue notando que no. Sin Yusuke no puede salir de casa. Y me han dado personas repetidas, así que experiencia. Tampoco hay que pensar en fusiones. Es maravilloso. Está todo hecho. Ahora pasemos a lo importante. Drama. Por favor. Una grabadora no está mal pensado. Solo hay que pillar al profesor confesando. Me pregunto que ha podido salir mal. Porque le gusta además mucho dar palique. Bien, he venido a tu pequeña reunión. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ah, quizás te intentes disculparar por tu insubordinación. Ah, 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 ah. Bueno, estoy muy feliz de que estamos listos para ir a más de esto. ¡Cállate tu boca! Nakabachi, te daré una última oportunidad. Ponme a la policía. Confía lo que has hecho en esta escuela. Pero confiésalo otra vez ahora en voz alta y clara. ¿Puedes acercarte un poco más a mí cuando lo digas? No por nada. Lo veo ahora. ¿Más de esto? ¿Cómo cuáles acusaciones? ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? ¿Buenas de tus futuras serán arruinadas? No me importa lo que me ocurre. Pero tú, sé lo que te mereces. Y voy a asegurarme de que lo entiendas. No voy a mentirme de mí. Voy a luchar por lo que sé es correcto. ¿Qué estás ramblando? ¿La grabación? ¿Qué es esto? Si me has percibido, prometo que completamente arruinaré tu futuro. No me importa si la escuela se descubre más. Aceptaré mi fe, lo que sea que sea. ¿Kurano-kun? ¿Tú también? ¿Y qué de graduar? ¿Cómo planeas ir a la escuela con esa familia de tu familia? ¿Eh? ¡Speak por ti mismo! Tú eres la persona que se culpara por todo en el primer lugar. Si no hubieras sido tan... tan delincuente. Tú eres correcto. Yo hice un gran error. Pero no debería haber cubierto. Y para eso, necesito hacer améns. El presidente de la universidad y el Natsuhara-san, vinieron a nosotros cada vez más sobre esto. Cada vez que nos pidieron a hacer lo correcto, explicando por qué es tan importante para ellos. Gracias a ellos, aprendí algo importante. Es mejor luchar por ti mismo, que vivir en miedo de tus propiedades y las consecuencias. Desde ahora, voy a vivir mi vida honestamente. ¿Kurano-san? Ha! I don't have to stand here and listen to this childish prattling. And none of this is proof. Tell me what proof you have that I've done anything wrong. Emails containing your orders to students, call logs, even the school financial ledger. Your victims supplied us with all of it. And above all else, we have the victims' testimonies. Every person here is turning you in. You said victims' testimonies? You absolute low-lives. You think you can play the victim card now? It'll take more than that to do me in. There are all sorts of excuses I could cook up to get away with this. I'll use every one of my connections, if that's what it takes to ruin you kids. I certainly didn't expect this to go so well. Huh? See this? I've taken the liberty of recording this conversation. A first party confession. The only proof we need. I'm done for. All this effort... ...for nothing. Pepe, pero el poncho. Way to go, man! You really knocked that out of the park! Right. I remember. The rebellion actually worked. Soon after we exposed him for what he was, Nakabachi was booted from the school. Eso le pasa por tener un nombre impronunciable. Eh... ¡Bien hecho! Cambiasteis las tornas. ¿Pero por qué seguimos aquí entonces? Yes, I would call that Poetic Justice. Quite the fascinating finale. Plus, that means the phony on the PA has been full of it this whole time. De todas formas, sí. No ha confesado realmente... ...nada? Esperaba una confesión más... ...confesión. That asshole has been posing as this place's ruler for too long! Well, I'm not so sure. If he's not the ruler, how could he influence the cognitive world to this degree? Yes. Even if the rebellion was successful, something always could have happened afterwards. You better ensure that we're well prepared. I'm sensing a plot twist in the incoming. But for now, I'll just be taking that. That's what I saw from the beginning, but... That should do it. We have all four of the keys now. Alright, juntalas todas a lo MacGyver... ...y crea una llave para la puerta. None of them actually turned out to be keys. What the... They're all glowing! Ah! La aula de música. They turned into... They all turned into a single old key? No podrían... ¿Cómo que antigua? Tú eres... Eh... Pero... Simple old quiere decir simple. Y ya está. Simple y llana. No... Antigua. Ah, por amor de Dios. Da igual. Pero no... Tío, ¿en serio? ¿No vamos a ir al aula de megafonía? Bueno, aula... Ya sabéis. Maravilloso. Dejémoslo aquí y el próximo día nos enfrentamos al... ...definitivamente y verdadero jefe de este mundo Nakabachi. Cien por cien. Jefe cien por cien real no fake. Aquí. Esto es todo, ¿verdad? Oh, esto es todo. El clave de música que deseamos. Bien hecho, chicos. Con eso en la mano, la victoria es básicamente nuestra. Porque seguro que nos enfrentamos a Nakabachi y no va a pasar absolutamente nada más en esos recuerdos que todavía no has terminado de recordar. He pensado que sí ibas a recordar, pero no. ¿Cómo ha dicho que se llamaba? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es probable que están estentados ahora, ¿no? Bueno, pensadamos por lo largo que han habido aqui. Me parece muy difícil de lesblinar por pasar tan hype para luchar, ¿no? Puedes pensar? A ver, preparaos, preparaos Lo más preparado que puedo estar para hacer este jefe A lo mejor sí que va a ser llevar a Yusuke Otra vez Spoilers, hay botones No es ningún spoiler Siempre ha habido botones en este mundo Pero bueno, es otro jefe De botones Pero lo haremos el próximo día, vamos a terminar de hablar Y eso, pero Sí, sí, sí Ni siquiera me han dado experiencias Esperar A lo mejor no vamos al jefe aún ¿De inmediato? Yo no he sido ¿Qué le pasará a la benza? ¿Es por esa vez que fallaste la fusión? Solo una, por cierto, en todo lo que llevamos Le he dicho a Morgana que me han invocado a la habitación esa y eso Ok, vale, pues entonces un momento más Hay que seguir hablando Supongo que cenar está sobrevalorado Pues nada, vamos para allá ¿Qué te cuentas? No toques a las cosas estas que a lo mejor algo explota Me estás diciendo tú que algo va a pasar en la trama No, ya Sabemos que algo va a pasar Está muy claro Un pesadillo, ¿eh? No hacía falta que me lo dejarais tan claro ¿Qué tiene que ver esto con nada? Ah, bueno, ya Pero eso es otro tema ¿Qué quieres decir? ¿Qué debo hacer? Ah, tienes que hacer lo de siempre Literalmente lo de siempre, pero Cuéntame más Nada nuevo tampoco en ese tema Pero por si acaso Te están dejando claro Oh no, a lo mejor A lo mejor lo de que estéis en el mundo del tipo este Y estáis metidos en sus recuerdos y todo el rollo ¿Es por algo? Sí, ya Lo de siempre la venza, ¿no? Ok No sería la primera vez que No será para tanto No me preocupa No me gusta ni un pelo Estarás bien aquí A estos deslapitacentes de pelo Nunca les pasa nada Nah, déjalo, mira No sería el primer dios al que nos enfrentamos Sí Sí Estoy muy consciente de que no eres una de las que se descarga Después de recibir estas noticias Sin embargo Estos eventos inexplosables siguen ocurriendo Por favor, denle su atención Con ninguna información sobre nuestro enemigo Nos vemos en una situación En una noche oscura En una noche oscura Pero esta habitación Y lo que te espera Aunque la noche te espera Estáis totalmente en tus manos Y de supuesto Continuará a apoyarte Lo mejor que pueda Por favor Nunca te olvidas El poder que tienes Ok Pues te faltaría más Supongo que fue Inespecial Para alguien con tanta experiencia Tú dime a quién le tengo que hacer un triángulo Y yo me encargo ¿Esto es para que me has llamado? Buena pregunta Ha dicho que ojo cuidado Básicamente Le he dicho que vale ¿Por qué trama? Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Apertenido Que nos permiten Apertenido Tal vez Tal vez Supongo que es 2024 2023 cuando salió este juego No podemos juzgar pero Lo que tú digas, Makoto De nuevo, creo que ha habido algo de Automatización en esta traducción Y en la del Persona 3 Reload también Pero EA Que le vamos a hacer peor hubiera sido Que no hubiera venido traducido Supongo para gran parte de la gente Que nunca había jugado ningún persona Hasta que salió el Persona 5 Royal traducido Pero La traducción del Persona 5 Royal No estaba tan mal Bueno Pero no tenía tantos errores Yo creo Estos dos últimos Regular solo Sea como fuere Lo dejamos aquí Vamos a guardar El próximo día hacemos la misión Que hay una misión Que por lo menos es más entretenido Y hablamos y eso Y nos enfrentamos al jefe Pero es muy pronto para enfrentaros al jefe ¿Verdad? Lo hemos hecho cuatro partidas O sea, un poco descarado Pero vale Sí, nos enfrentamos definitivamente Al jefe final de este mundo Cien por cien Y todo eso Hasta la... Bueno, semana que viene con esto Y hasta mañana con más cosicas Venga Hasta luego por ahora Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!